Iniciar diciendo que justamente el día viernes 26 del presente mes y presente año se ha visto una convocatoria realizada por las 18 organizaciones pertenecientes al movimiento indígena y campesino de Cotopaxi para buscar una reestructuración de sus dirigentes. En ese sentido, pues, las organizaciones han decidido, han dado una posición clara, precisa para justamente poder encaminar este proceso, encaminar este camino de lucha, de protesta que caracteriza a los pueblos y nacionalidades y particularmente a la provincia de Cotopaxi y como autoridades del pueblo Pansaleo, pues, nos encontramos asumiendo las funciones los dirigentes, los compañeros electos en el Congreso de Gobierno, en el Consejo de Gobierno, perdón cuatro compañeros que particularmente ya estábamos parte del Consejo de Gobierno en este caso, mi nombre como Alex Topanta, el compañero segundo a Tucumbe, que era vicepresidente la compañera Neri Wilcamagua en calidad de secretaria de mujer el compañero Fabián Ante, que también fue dirigente de comunicación y el compañero Taipe, Luis Taipe, que también es parte del Consejo de Gobierno como secretario y el señor Luis Quispe, que es de la organización de Zubagua también, que es dirigente de territorios en ese sentido, esos dirigentes hemos mantenido, se mantienen, han ratificado las organizaciones para poder continuar con el periodo que falta para los dos años, tres meses y los otros compañeros que también vienen a llenar los espacios que justamente se encontraban por cumplir y por culminar, son los siguientes compañeros el señor Isaías Chihuano, que va a ser dirigente de comunicación el joven Arau Iguanotuña, que va a ser dirigente de juventud el señor Luis Alfonso Quispe, que es dirigente de territorio el señor Edwin Licta, que va a ser dirigente de comunicación y la compañera Cristina Taco, que va a ser secretaria de actas y comunicaciones estos compañeros que asumen el reto, asumen la dirigencia provincial continuarán en el periodo de dos años y tres meses que falta por el cumplimiento del periodo de este Consejo de Gobierno en ese sentido, encaminaremos caminaremos también por las distintas organizaciones cumpliendo los mandatos que han sido propuestos por las organizaciones y este Consejo de Gobierno tendrá que hacer cumplir en los futuros días que ya mencionaremos también el plan de trabajo la actividad que se desarrollará como parte del movimiento indígena y campesino agradecer a los estimados medios de comunicación es lo que queríamos informar para que la provincia esté atenta y las organizaciones también no tergiversen la información que de pronto ha habido una destitución ha habido cosas por el estilo sino más bien que el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi se mantiene unido, se mantiene fortalecido estructurado y justamente esa unidad y esa estructura brindaremos a cada espacio, a cada estructura del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi en sus siete cantones en sus treinta y tres parroquias para poder dar servicio colectivo justamente prevaleciendo la voz de lucha y protesta que a nivel nacional nos hace mucha falta muchas gracias estimados medios de comunicación Señor Presidente, denos a conocer cuáles fueron las causales para que los cuatro miembros del Consejo de Gobierno hayan salido y haya habido esta reestructuración bajo qué causales Sí, en efecto, las organizaciones filiales al movimiento indígena las 27 convocadas y las 18 que dieron su presencia en el Congreso utilizaron algunos argumentos y uno particularmente es justamente estar ligada a movimientos o partidos políticos o inclinado a partidos políticos considerando que es un movimiento incluyente considerando que también tenemos un brazo político eso es inaceptable dentro de las organizaciones y utilizaron, claro, las organizaciones eso no partió prácticamente de los dirigentes que se encuentran asignados del día de hoy sino más bien bajo un extenso y riguroso también evaluación en el mismo Congreso y particularmente también que los dirigentes que fuimos asignados en ese Consejo de Gobierno hemos sido evaluados las actividades y las acciones también que hemos tenido y en función de eso pues las organizaciones han optado por tomar como parte de referencia también para esta reestructuración Señor Presidente, ¿está comprobado de que han estado participando o inclinados a ciertas candidaturas de los ex miembros del movimiento indígena? Bueno, en efecto, en la Comisión de Evaluación que es del mismo Congreso pues utilizaron varios argumentos y pues eso ha fundamentado y justamente las organizaciones tendrían que responder a aquello nosotros estamos cumpliendo un mandato de un Congreso y pues más allá de dar o dar criterios anticipados de poder decir si tuvo o no tuvo la culpa pues el mismo Congreso ha evaluado y bajo esa evaluación han considerado de que existe una causal y pues producto de ello también nos han mencionado y han nominado como dirigentes como 11 dirigentes de este movimiento indígena y campesina Adelio chavrum ¿sí?